Buenas noches análisis técnico para hoy el cierre hoy es julio 18 del 2016 empecemos con el nasdaq esto en marco diario es alcista por ahora está consolidando haciendo un retroceso para mí es comprable mi hipótesis que es comprable este retroceso está haciendo máximos en diario en semanal no máximos históricos todavía no tenemos en el nasdaq sin embargo se está llevando esta resistencia 1, 2, 3, 3 velas consecutivas al alza en un marco semanal del nasdaq pueden indicar pues que una tendencia es alcista todo esto es después del tema del brexit tener en cuenta aquí fue donde empezaron a inyectarle capital a esto no sabemos quién pero es claro el momento donde empezó a hacer su rally listo bueno el dow jones también lo mismo retrocesos comprables digo yo y en mi hipótesis es lo que voy a ejecutar vamos a poner a hacerle corto a esto esto en máximo no quiero hacerle muchos cortos si tiene que dar un patrón de esos que yo pegaría en la nevera en el baño en la pieza en todas partes y un patrón de muy buena calidad vale favorezco largos en todos los índices lo que es el nasdaq dow jones standard and pours petróleo marco diario esto están en rangado vamos a trazarle unas líneas esperando en un rango entre el 46 6 8 y 44 5 3 un mínimo mayor por ahora pues el retroceso no ha podido con el nivel 46 6 8 es un nivel que visitar miren cuántas veces esto es los que analizan la acción del precio 1 2 3 4 5 6 7 es un nivel importante y el importante si sea por encierre encima de este nivel vamos a esperar los retrocesos para comprar si por ahora está debajo del nivel y el promedio vale entonces yo considero que hay que esperar vean aquí se más claro el rango del petróleo yo hago intradía entonces espero un patrón en 15 minutos que me dé bien bueno para venderlo si un patrón como esto esto puede ser este para el playbook uno de estos también lo ejecuto patrones patrones en los promedios en la línea amarilla con market profile si las tienen boxes subasta de compra vale son varios varias herramientas que nos ayudan a confirmar mucho la entrada y el stop loss para una relación bici beneficio riesgo atractiva si que no vaya a ser pues que arriesgamos un punto por ir por uno no eso no es buen negocio no es buen negocio a mirar las principales monedas bueno aquí tenemos el euro dólar hombre se está fallando otra vez cortos estoy que hacer en los cortos digo este es mi hipótesis porque porque yo he visto esto mucho cuando hace esto el precio hombre que viene cayendo cae rebota y vamos para abajo es la hipótesis que le tengo al euro dólar pendiente de estos días vamos a caer si por acá estás el australiano que en esos días lo está revisando ya saben euro dólar mi hipótesis que va a caer y vamos a ver si a patrón no obstante estamos en un rango estamos en un rango entre el 1 10 21 1 11 57 tener en cuenta el rango también podemos esperar a aquellos que les gusta esperar que tienen en su plan yo a veces un poco más anticipo más pero también puede ser un armado de filo y es que no nos ha dicho claro el precio que es lo que está haciendo y me apresuro pero los que puedan ver un cierre por debajo de esta zona en el euro dólar del 1 10 26 si esto cierra acá esperen la visita esto se llama el último beso le dicen así de las keys así se les dice también en inglés bueno dólar yen marco diario fuerte ha mostrado fortaleza retrocesos por ahora pienso que este retroceso puede ser comprable miren que fortaleza la de este activo mucha si eso fue lo del brexit y desde ahí ya pues encontró parece que un piso yo si quiero de la semanal de este miren esa vela envolvente en weekly por acá no soporte en fin muy bueno bueno libra dólar en marco diario aquí hay que mantener dos hipótesis dos lados si bien esto hace rápido este rally o sea esta explote hacia arriba si no lo hace yo lo veo que puede estar haciendo un máximo menor para ir a buscar este nivel que nivel es ese el 1 29 01 si en la libra dólar puede estar fallando la tendencia y está haciendo un máximo menor en cuatro horas también está por debajo del promedio mírenlo acá y en una hora también si puede ser corto la libra puede ser corto dólar canaliza haciendo un rebote por acá en resistencia este no veo pues todavía como una formación muy buena de calidad para hacerlo el oro marco diario está por debajo de las de lo que nos marca la tendencia esta herramienta un promedio de 20 de 8 va marcando en un rango rango 4 horas la consolidación hay una batalla aquí es pequeño el rangito si hay una batalla en weekly esta vela que hizo envolvente no no es que me agrade mucho pero miren que bueno esto es el oro desde acá yo me acuerdo que esto en un vídeo está desde aquí le disparamos al oro pero ya salimos de la aquí y vean va bien va bien el oro que es buscarle más entradas el oro es un activo que les digo que a mí no me va tan bien y de hecho no lo pero tanto es porque me parece o sea rápido rápido pero el problema para mí no es es que es muy errático uno le hace un largo lo estopea le monta el corto y estopea y entonces se queda uno muchas veces ahí que pasa con el oro me ha pasado varias veces también pasa con los activos pero no tan frecuente por ejemplo suele pasar en los índices a veces cuando hay mucha indecisión listo estamos en plena sesión asiática esto moviéndose si no como a la americana pero si se está moviendo listo si tienen alguna pregunta escríbanme por sky andrés punto restrepo y 37 gracias por el ver el vídeo y nos vemos mañana muchas gracias chao chau